El otro día estaba sin nada que hacer, así que tenía tiempo para ver un anime. No tenía idea de cuál ver, así que simplemente fui a anime FLB y busqué los mejores calificados en géneros de comedia, romance, escolar, lo típico. Y me encontré con Relive. Y wow, qué buen anime. No sé cómo no lo había visto antes, sin duda le da un giro a los típicos chollos escolares cliché y lo mejor de todo es que no está la historia a medias como otros animes que hemos visto en el canal. En un principio no iba a traerlo al canal, pero me gustó tanto que aquí se los dejo. Esta especie de resumen, reseña, recuento del anime. Arata Kaisaki es un hombre de 27 años que no puede encontrar trabajo estable desde que terminó sus estudios. Vamos, que es un nini. Ni estudia, ni trabaja, solo se dedica a gastar el dinero que aún le manda a su madre en salir a beber con sus amigos. Los cuales piensan que él sí está trabajando. Una noche de esas, cuando volvía ebrio de una de esas juntas, lo llama a su madre para decirle que ya no le enviará más dinero. Que vea cómo se las arregla. Mientras caminaba hacia su casa, lamentándose por lo mal que le va en su vida, se encuentra con un tal Ryo Yoake. El cual sabe todo sobre Arata y asegura trabajar en un laboratorio llamado Relive. Y le ofrece unirse al proyecto Relive. El cual involucra que él tome una píldora que le hará parecer de 17 años de nuevo. Y que tendrá todo un año completito para retomar y mejorar su vida. Teniendo que asistir al instituto como estudiante de tercer año. Ah, y claro, eso no es todo. Ellos se comprometen a costear todos los gastos. Y además de eso, le aseguran un trabajo al terminar con el experimento. Y como era de esperar, a Arata le pareció un buen ofertón y terminó aceptando. O sea, ¿quién lo aceptaría? Bueno, terminó aceptando una oferta de un tipo desconocido en medio de la noche. Que sabía todo sobre él y que incluyó tomarse una píldora experimental. Que podría salir mal. Arata llega al instituto y allí conoce a sus nuevos compañeros de clase. Y muchas cosas salen mal el primer día. Ya que las costumbres de sus días de clases quedaron atrás hace mucho. Y no tiene ni idea cómo comportarse y qué cosas debe hacer como estudiante. Creando situaciones un poco incómodas. Como en que la profesora le encuentre sus cigarrillos y los cite para después de clases. Una profesora que por cierto es cuatro años menor que él. El tipo que lo metió en todo esto también está en la clase. Ya que él debe seguir de cerca a Arata y servirle de apoyo. Y también le explica que el proyecto Relife es una oportunidad para revivir su juventud. E intentar cambiar su yo actual. Vamos, para que deje de ser un perdedor. Bueno, Arata comienza a convivir y a conocer a sus nuevos compañeros de clase. Kusomi, Ann y Rena. Los cuales son los que se sientan más cerca de él. Se entera de que Rena es muy competitiva. Y está decepcionada ya que perdió su puesto de representante ante Chizuru. La cual es la chica más aplicada de todas. Además de ser la más callada. Arata se encuentra con Chizuru durante el almuerzo. Donde ella no tiene dinero para comprar comida. Porque se lo olvidó en casa. Sí, es muy inteligente pero un poco torpe. Así que él muy amablemente le ofrece dinero. Aunque la forma de hablar tan franca y directa de ella lo deja un poco perplejo. Pero tampoco puede negar que lo atrae un poco. Obviamente poniéndolo en aprietos ya que no hay que olvidar que él tiene 28 años. Ilegalísimo. Se encuentran de nuevo con ella después de clase. Donde ella le cuenta que es una chica solitaria porque no entiende a las personas. Ni sabe cómo comunicarse con ellas. Pero quiere cambiar eso de sí misma. Arata la anima y se hacen amigos después de intercambiar números de teléfono. Todo va relativamente bien. Pero ahí está Ryo para recordarle que el experimento solo durará un año. Y que después de eso se le borrará la memoria. A todos en el instituto. Para que se olviden de él. Y él no puede contar nada del proyecto. Sino también le borrará la memoria. Durante la clase de gimnasia Arata termina lastimándose. Y Ryo explica que a pesar de que su apariencia cambió a alguien más joven. Su cuerpo sigue siendo biológicamente un hombre de 27 años. Lo cual le trae más de un problema. Mientras tanto Chizuru sigue el consejo de Arata. De intentar sonreír más en un intento de hacer amigos. Pero Rena interpreta mal sus sonrisas forzadas. Cuando Chizuru es muy directa con ella. Y Rena cree que se está burlando. Y que no con esa cara. Mírenla. Y esto no va nada bien. Ya que Rena se da cuenta de que a pesar de que ella ve a Chizuru como una rival. Chizuru ni siquiera recordaba su nombre. Lo cual hace que la atención crezca. Los continuos intentos de Chizuru de sonreírle a todos. Tiene el efecto involuntario de reducir la autoestima de Rena. Debido a su idea errónea de que Chizuru solo se está burlando de ella. No habría problema si no fuera porque Rena vive su autoestima. De acuerdo al éxito que tenga en todo lo que se proponga. Y que el año anterior estuvo orgullosa y feliz porque fue la representante de la clase junto a Kazumi. Ahora que ha perdido la posición de representante y en su lugar está Chizuru. Al lado de Kazumi no le hace mucha gracia. Ya que finalmente lo que le gustaba era estar cerca de él. Rena comienza a enojarse más con Chizuru. Y esto desemboca que en una noche después de quedarse hasta tarde. Rena ve que Chizuru también se ha quedado. Y roba su mochila como en modo de represalia. Pero con tanta mala suerte de que Arata la atrapa. Y cuando éste intenta detenerla ambos caen por las escaleras. Arata despierta la enfermedad después de la caída. Recordando que Rena estaba robando la bolsa de Chizuru. Arata recuerda una situación similar en una empresa para la que él trabajaba. Donde sus compañeros de trabajo intimidaban a su superiora. Bueno, era su compañera pero le estaba enseñando el trabajo. Y todo debido a los celos de ellos porque a ella le iba mejor. Cuando Rena despierta, Arata la confronta. Y ella termina compartiendo sus sentimientos de inseguridad y frustración hacia Chizuru. Arata la alienta a que no se rebaje al nivel de hostigar a las personas que no le gustan. Y que continúe siendo una persona que persevera para obtener lo que quiere. Después de irse, Arata se encuentra con Chizuru. Quien sospecha que Rena estaba tratando de robar su bolso. Pero no encontraba una razón para que lo haga. Y Arata le confirma sus sospechas y ella decide hablar con Rena. Rena le explica sus sentimientos hacia Chizuru. Y se entera de que Chizuru nunca tuvo la intención de desagradarla. Sino que solo estaba tratando de ser su amiga. Con la confusión aclarada, Rena se disculpa y acepta ser la amiga de Chizuru. Con la condición de que ésta la acepte como rival. Kasoumi y Yan visitan a Arata en su departamento para una sesión de estudio. Debido a que Arata y Yan siguen reprobando todos los exámenes. Cuando Kasoumi se va temprano, Ale confiesa a Arata que se conocieron previamente y que se enamoró de él a primera vista. Por su lado, Ryo escucha a escondidas lo que ocurre en el apartamento de Arata y descubre que Ann y Arata están solos. Esta chica intenta besar a Arata, pero él la detiene justo a tiempo y en ese momento también llega Ryo. El cual regaña a Ann por sus acciones y Arata no entiende nada. Y resulta ser que ella solo estaba probando a Arata. Y todos nos enteramos de que en realidad ella es la compañera de trabajo de Ryo. O sea que también trabaja en el laboratorio de Rilife. Así que todo fue una falsa alarma. Pero aunque hubiera sido una menor de edad de verdad, no hubiera habido problemas porque Arata es un bonachor. Por su lado, Ryo tiene que escribir un informe del progreso de Arata. Y mientras lo hace, recuerda cuando estaba apoyando al sujeto número uno del proyecto. No le fue muy bien y sus superiores le echaron la culpa por no apoyar al sujeto lo suficiente. Siendo que ellos mismos le dijeron que no se involucrara tanto. En ese momento también se le pidió que investigara a Arata para ser potencialmente el sujeto número dos en el proyecto. Y después de un año, los resultados para el sujeto número uno se consideraron un fracaso. Ya que la persona no había cambiado en nada. Desanimado por su fracaso, Ann anima a Ryo a no darse por vencido. Ya que Arata fue seleccionado para ser el sujeto número dos. Y que Ryo había sido asignado como su contacto de apoyo. Poco a poco Ryo se da cuenta de que a pesar de las dificultades que tiene Arata, está progresando. Honoka y Arata toman nuevamente los exámenes. A Honoka también le cuesta pasar los exámenes ya que ocupa mucho de su tiempo en los entrenamientos de volei. Pero se esfuerza y logra pasarlos a diferencia de Arata. Ella al ser la mejor en volei, le dicen que tiene talento. Y las demás chicas del club hablan mal de ella ya que dicen que no tiene por qué forzarse. Pero lo bueno es que tiene a su amiga Rena, la cual la defiende ya que sabe lo mucho que se esfuerza quedándose hasta tardes en los entrenamientos. Durante un entrenamiento Honoka se desmaya ya que no está en su 100% debido a que estudió mucho para los exámenes. Y con ese desmayo, bota las pelotas extras provocando que Rena se lesione. Tiene un F-15 que probablemente no la dejará jugar su último partido antes de salir del instituto. Y aunque logre sanarse, no podrá entrenar así que no estará en su 100%. Honoka se siente culpable por haberle causado a su mejor amiga y Rena entra en conflicto con todo lo que pasó provocando que su amistad entra en crisis, deprimiendo a todo el mundo. La buena de Chizuro entiende que hay un problema con las amigas así que le pide ayuda a Arata. Entre que Arata recuerda el pasado y no quiere cometer los mismos errores, planean cómo volver a hacer que las amigas vuelvan a hablar y arreglen sus cosas. Montan todo un espectáculo y al menos las chicas ya saben qué piensan una de la otra. Pero aún falta para que se reconcilen, ya que Rena es muy terca. Llega el día del partido y gracias a que Chizuro insistió en decirle unas cuentas verdades a Rena, esta se motiva y va a ayudar en el partido. Que sus compañeras iban perdiendo, y bueno, pierden de todos modos, pero al menos Rena y Honoka hacen las paces. Y quedan muy amigas de nuevo, ahora con Chizuro en medio. Arata descansa un poco de ayudar a los adolescentes con sus problemas de adolescentes. Y decide ir en su forma adulta al cementerio a visitar a su senpai, la cual cumple aniversario desde su muerte. El contacto de apoyo Kyo lo acompaña ya que es un momento difícil para Arata, el cual sigue culpándose por la muerte de ella. Pero gracias a un plan de Kyo y Ann, Arata se encuentra con unos personajes que trabajan en la misma empresa y que son tan jóvenes como él cuando han entrado a trabajar. Y ellos lo consideran un héroe, por no dejar que se aprovecharan de él y esto quieras que no, le subió el ánimo a Arata. Un día de clases, Arata indirectamente le explica a Kazumi sobre el amor. Bueno, la verdad es que fue muy directo ya que él sabe que este tipo no es muy perceptivo sobre estas cosas. Ni siquiera se da cuenta de que Rena está loquita por él. Cuando Kazumi y Arata ven a un hombre con Rena, Kazumi corre hacia ella no soportando que el hombre esté cerca. Ya que ahora gracias a las palabras de Arata se hizo consciente de lo que siente por ella. Y esa noche se da cuenta de que la ama y le pide consejo a todos, no obteniendo mucha ayuda la verdad porque casi nadie tiene experiencia en eso. Así que decide todo por sí mismo que invitaría a Rena al festival de fuegos artificiales y ahí se le declarará. Y a su vez, Rena le pide ayuda a Honoka y a Chizuro para que ella y Kazumi estén solos durante el festival de fuegos artificiales, para que ella se confiese. ¡Ah, la juventud! En el festival, Arata, An, Ryo, Chizuro y los demás se separan para dejar que Kazumi y Rena estuvieran solos. Y no fueron los únicos, ya que Ryo y An también logran que Arata y Chizuro terminen solos. Rena y Kazumi confiesa sus sentimientos el uno hacia el otro y cuando comienzan los fuegos artificiales, Chizuro le dice a Arata que estaba feliz de conocerlo. Chizuro recuerda todos los eventos que ocurrieron desde el comienzo del año escolar y cómo fue que conoció a Ryo y se convirtió en el sujeto número uno en el proyecto Real Life. Sí, ella también es parte del proyecto, o sea que Arata no cometería ninguna ilegalidad, pero él no lo sabe. Después de que termine el festival, Arata acompaña a Chizuro a su casa y se da cuenta de que se ha enamorado de ella, pero decide no decírselo, ya que a todos los que conoció, incluyéndolo a ella, lo olvidarán una vez que termine su Real Life. En cambio, solo le dice a Chizuro que nunca la olvidará. Y lo peor de todo es que mucha gente sufrió aquí porque así termina el anime. Sí, así terminan los primeros 13 capítulos. Pero tranquilo, que luego salieron novas que cerraron la historia y obviamente te lo contaré aquí. Creo que me merezco un bonito like. Chizuro pierde el puesto de representante de la clase ante rehena, lo cual parece ser producto de que está preocupada por sus sentimientos por Arata. Ella se enfrenta a Ryo y le pregunta si Arata es un sujeto de Real Life. Sí, no es tonta. Ryo se ve en un aprieto, así que le dice que no puede negarlo ni confirmarlo. Pero le recuerda y advierte que exponer a un sujeto de prueba terminaría el experimento para él y que nunca se volverían a ver. Así que Chizuro se lo piensa y deja de presionar. Obvio, no quiere perder a Arata. Ryo le revela que Ann trabaja para Real Life y que ella será su nuevo contacto. Y Ann no da rodeos y le dice a Chizuro que ella quiere que Arata sea un sujeto de prueba ya que podría actuar sin temerle a su sentimiento. Porque como ya dijimos, Arata no sería ilegal. Por su lado, Arata queda como representante de los hombres en los preparativos para el festival cultural. Y nadie se esperaba que Chizuro se ofreciera de voluntaria para ser la representante de las chicas. Pero lo hizo y ahora podrá pasar más tiempo con Arata. Un Arata que cada vez está más enamorado de ella. Todos se divierten en el festival cultural, pero Chizuro y Arata no pueden dejar de pensar en ser borrados de los recuerdos de sus amigos. Y no solo eso, sino que los recuerdos de ellos dos también serán borrados. O sea que no se recordarán el uno del otro. Chizuro sigue sin entender sus sentimientos por Arata y comienza a evitarlo. Sin embargo, después de hablar con Honoka y Rena, ella le pide a Arata una cita de Navidad. Mientras caminan a casa después de pasar el día juntos, Arata se confiesa y le dice que la ama. Chizuro se sorprende, pero luego se da cuenta de que sus propios sentimientos hacia él también son de amor. Y se lo dice. Tristemente, llega el momento. En el departamento de Arata, Ryo le dice a Arata que su real life fue un gran éxito. Y le ofrece una lista de trabajos y una píldora que terminara con el experimento. En ese mismo momento, en el departamento de Chizuro, Ann está haciendo lo mismo con ella. Chizuro se queda dormida después de tomar la píldora y Ann ve que ella había escrito en su mano Estaba enamorada de Kaisaki Arata. Ann queda terriblemente triste y se larga a llorar diciendo que tenía que haberlo escondido mejor Ya que ahora que ella vio el mensaje tendrá que borrarlo, lo cual hace. Antes de tomar la píldora, Arata le dice a Ryo que quiere trabajar para los laboratorios de real life. Más tarde, en una escena de la compañía de real life, Arata conoce a Chizuro Que también trabajaba para real life. No se reconocen, pero Chizuro se ha enterado de que Arata era un sujeto de real life como ella. Después de la cena, se topan entre sí fuera del restaurante. Chizuro le dice a Arata que ella también era sujeto de real life. Y Arata le pregunta a Chizuro sobre su experiencia. Ella responde que fue como un fuego artificial. Esto desencadena el recuerdo de estar juntos en el festival de fuegos artificiales de Enambos. Lo que produce que recuperen sus recuerdos. Terminando en que Chizuro camina hacia los brazos de Arata. ¡Suscríbete al canal!